Hoy se cumple un año desde que Wuhan ordenara su confinamiento, una medida sin precedentes y que fue recibida por el mundo con críticas de escepticismo, pero que poco después tuvo que replicar. Los 11 millones de ujaineses tuvieron que permanecer durante 76 días encerrados en sus casas, sin posibilidad de pisar la calle bajo ninguna excusa porque una red extensa de funcionarios y voluntarios les llevaban la comida y todo lo que pudieran necesitar. Hoy Wuhan cumple ocho meses sin contagios locales y disfruta de algo muy parecido a la vieja normalidad, con bares y restaurantes llenos. Aquí se dice que esta es la ciudad más segura de China y que además cuentan con experiencia, así que si el virus reaparece sabrán cómo vencerlo de nuevo y sin embargo nadie baja la guardia. Aquí todo el mundo lleva mascarillas y en los locales siguen pidiendo el código verde en el teléfono. No preocupa ahora Wuhan, sino el brote localizado en Pekín y las provincias limítrofes es el más grave de los últimos meses y está poniendo en peligro la celebración de las vacaciones de Año Nuevo.